Me gustó el resultado, justamente era lo que yo decía, mi pronóstico fue Wendy siempre, también quería que le fuera bien a Nicola, de hecho creo que le fue bien, pero fue Wendy siempre mi pronóstico, se lo dije a ella. Oye, yo creo que Sergio no soportó ser el cuarto, no sé, ahí habían caras raras, pero la verdad es que a mí me gustó mucho que fuera Wendy, siempre se lo dije dentro de la casa, le dije tú vas a ganar, no sé qué, ya sabes, ella nunca se lo creía, pero pues sí, yo le dije es que no es algo loco, realmente es el reflejo de lo que vienes haciendo, vienes haciendo un buen trabajo, entonces es normal, es muy merecido. Finalmente, ¿qué sentiste ser el protagonista de los sueños húmedos de Wendy? Qué loco, ¿verdad? No sabía, de repente me taggearon y lo vi y dije, qué loco esto era Wendy, se lo dije, creo que subí una historia o algo, dije, Wendy te lo dije, me iba a ir con tu cariño y con tu amor, pero la verdad es que no, ya hablando, jugando obviamente con ella, pero hablando en serio, creo que tuve una muy buena relación con ella, el tema es que yo siempre le dije a ella, ella se puso la barrera porque pues estaba en el otro cuarto, entonces al final jugando al juego de dos equipos, pues como que a veces te llevas bien con alguien, pero ay no, mi equipo es este, ¿no? Pero yo le dije, yo le dije son, ah, mira, ya se está diciendo tú, ah. Oye, ¿dudaste en algún momento del resultado que Wendy no resultara favorecida la noche de ayer? No, yo siempre estuve muy convencido de que, no sé, llámame hombre de fe, pero siempre estuve muy convencido de que Wendy iba a ganar, la verdad lo tenía muy claro, de hecho pusimos una quiniela en hoy, yo lo dije, dije, Wendy gana. Oye, otra de las polémicas que se dio anoche fue que en la posgala ya no vimos a Paul ni a Sofía dentro de este, dentro del programa, solamente ustedes en la foto oficial ya no las vimos, ya no los vimos ellos. Sí, es cierto, no sé por qué Paul no estaba ahí, de hecho yo le pregunté a Ferca, le dije, oye, ¿el Paul no estaba, verdad? No, no fue, no sé por qué, de hecho el otro día también tuvimos una cena, sé que no pudo venir por sus papás, estuvo también con, bueno, con su mamá y con su padrastro, creo que estuvo con ellos y no sé qué tuvo, pero a ver si le llamo y le digo qué onda, porque también tengo que verlo y ese es mi hermano del alma. Oye, ahora que finaliza este proyecto, ¿cómo terminas tú? ¿Cómo lo visualizas ahora con todo este hate que se dio en las redes sociales? A final de cuentas, ¿cómo es la perspectiva ahora que finalizó? Pues yo espero, no sé la perspectiva, pero yo lo que sí espero es que, pues ya que todos terminamos, ya que ya no es un juego, porque ya salimos del juego, pues ya que todos podamos tener la mejor relación posible y apoyarnos en todo lo que sea, porque al final fuimos la familia de la casa, de los famosos, entonces yo espero que todos nos apoyemos, que todos estemos ahí echándonos la mano y en lo que podamos contar, contemos con los otros. Ahorita que llevas un tiempo afuera, ¿ya lograste asimilar todo lo que se vivió ahí o ya no te cae el 20 de todo lo que ha pasado en este tiempo? No, sí, la verdad, sí, la verdad que ya con dos semanitas que llevo afuera, ya he conseguido entenderlo y más que entenderlo, desapegarme de esa sensación y de esa emoción que uno tiene dentro, ya desde fuera verlo de otra manera y agradecer sobre todo lo bonito que nos dejó y que nos está dejando. ¿Cómo? ¿Cómo concluyes toda esta experiencia? ¿Cómo? ¿Cómo concluyes toda esta experiencia ya que terminó? Pues yo estoy muy feliz ahora, la verdad estoy muy feliz, creo que me ha ayudado mucho profesionalmente, también como ser humano a seguir más enfocado y sobre todo a autorreconocerme de una forma en la que vi virtudes que ni siquiera sabía que las tenía así a este nivel, entonces creo que también me ayudaron a crecer mucho, lo agradezco en cierto modo. ¿Qué sientes que ha sido tema de conversación quizá en diferentes programas de televisión por este tema tan polémico, tan pegajoso también? Ah, ¿pégate pa' mí? Si yo me divierto y puedo divertir a los demás, pues qué tiene de malo, ¿no? Con la Wendy, me gustaría una colaboración con la Wendy, podríamos estar en una colaboración con Poncho. ¿Con el Emilio? Ah, sí, con Poncho también. Podría ser, podría ser. Con el Emilio, ¿no? Con el Emilio, obviamente con el Emilio y con la Raquelita que le tengo mucho cariño. Bueno, un saludo a Yucatán, por favor, tomo de Yucatán. Oye, a Yucatán, pues a todo Yucatán querido, fui, me lo pasé muy bien, me queda mucho por conocer, pero tengo ganas de ir para allá, así que les mando una abrazo, te espero que me reciban con mucha... Te voy a ir a mi casa, carnal. Vámonos, ya, lo organizamos, organizamos, hermano. ¿Cómo toma las palabras que dijo anoche este Sergio, donde literalmente ofreció una disculpa, ¿crees que quiso limpiar su imagen ante ustedes del Team Cielo? Pues mira, es una persona inteligente, yo creo que quiso, sobre todo quiso hacer entender que dentro estaba jugando. Ojo, eso no quita que yo sigo pensando y no comparto, aunque yo tenga 50 años de carrera, no jugaría así de agresivo, no es mi forma. Pero creo que quiso hacer entender que era un juego dentro y que hay que ver si ahora de verdad fuera, ya agarra otra línea, la que debería de ser, ¿no? Exacto. ¿Y qué viene para ti? ¿Hay proyecto quizás, alguna novela? Pues estamos viendo, de hecho vengo por eso, vengo porque ando platicando, aterrizando mucha información, muchos planes, todavía no te puedo decir nada porque hasta que no lo firme no me gusta decir las cosas, pero vienen muchas cosas y estamos preparándonos para eso. Yo soy muy disciplinado y no voy a dejar de prepararme nunca para... Oye, ¿cómo viste que los planes ya no se les van a dar con esta repartición del millón de pesos? Que ya se le prohibió a Wendy, que obviamente no puede repartir el... A mí me parece bien, me parece bien que Wendy se lo gane, se lo merece. También conocí, tuve la fortuna de conocer a sus papás, son unas grandes personas, a su hermana y creo que se merece ese dinero y sobre todo poder hacer los planes que ella tiene con eso. ¿No te los encontraste ahorita? ¿Cómo? ¿No te los encontraste? No, ahorita no porque yo iba a otro lugar, ellos los vi que estaban en hoy. Entonces, pero nada, bonita vista. ¿Oye, la novia dónde anda? Porque siempre te vemos con ella. Pues la novia anda haciendo también sus cositas, obviamente tiene sus tareas, su tour y yo las mías, entonces, pues no hemos tenido tanto chance, pero cuando podemos, pues si se puede dormir juntos, mejor. A desquitar el tiempo. ¿Cómo, cómo? A desquitar el tiempo. A desquitar el tiempo, a relajarnos, que ya ha habido bastante tensión ahí dentro, Dios mío, bastante. Porque, bueno, anoche también otra de las que fue tendencia fue Ferca, porque decían que como que no le pareció lo que decía Sergio al momento de su salida. Sí, claro, pues, obviamente ya saben que Ferca es muy, muy honesta, este, a veces es muy frontal también, pero es lo que yo digo siempre, le han tomado por ese lado porque ella tiene una parte muy amorosa y muy cariñosa, que yo conozco de ella y que eso es lo que también me gusta y me enamoro de ella, pero es muy honesta y entonces a veces la honestidad se toma como fuerte, porque yo creo que se puede ser honesto pero no maleducado y yo más bien a ella no la, no la, no la percibo maleducada, al contrario. Exacto, los quiero, gracias, gracias por el tiempo y gracias por todo. Gracias hermano, gracias papá.